No necesito ser de la mafia pa' tener un buen corrido Yo soy un hombre derecho y también muy decidido Yo soy un hombre de campo y lo que tengo hasta ahora Es por trabajar muy duro con mis padres en el rancho Me divierto a lo grande visto de botas y sombrero Al lado de mis amigos que empiece el desmadre Y que la banda toque mi corrido No necesito ser de billetes pa' tener un buen corrido Yo soy un hombre de campo y también muy conocido Me gusta vestir de marca, me gusta tomar un buen vino Al lado de mis amigos acompañado de unas potrancas Me divierto a lo grande visto de botas y sombrero Al lado de mis amigos que empiece el desmadre Y que la banda toque mi corrido Oh, 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 oh Gracias.